Lo que yo deseo son cosas buenas Que tu familia siempre esté a tu lado Que regalar una sonrisa no te dé trabajo Que tus hijos logren lo que tú anhelabas Que no estés solo y que te sobren los abrazos Lo que yo deseo son cosas buenas para ti Lo que yo deseo son cosas buenas Que tu familia siempre esté a tu lado Que regalar una sonrisa no te dé trabajo Que tus hijos logren lo que tú anhelabas Que no estés solo y que te sobren los abrazos Lo que yo deseo son cosas buenas para ti Lo que yo deseo sonrisa no te dé trabajo Lo que yo deseo sonrisa no te dé trabajo